El próximo lunes 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de Gallegos. Y en el transcurso de esta semana y la semana que viene también vamos a hacer la toma de presión arterial, la toma de índice de masa corporal y la detección de glucemia, que es lo que llamamos azúcar en sangre, en la calle Vite de Verano, para tratar de encontrar estos elementos de diagnóstico en algunos afiliados. Por supuesto que después vayan a su médico de cabecera y eventualmente le instalen un tratamiento. ¿Doctor, únicamente afiliados? ¿Va a ser doctor? Solamente afiliados en este caso vamos a hacer esto y en el caso, bueno, de que aparezca alguna persona que no sea afiliada, se lo hacemos lo mismo. No se olvide de que el índice de prevalencia en el mundo de la diabetes es del 7%. En el caso de la obra social solamente tenemos bajo programa en el día de hoy 4.600 personas. Entonces con los 250.000 afiliados que tenemos en la obra social, se imagina que hay alrededor de 11.000 personas afiliadas a la obra social que no saben que tienen diabetes, que indudablemente nuestra acción, nuestro accionar va en búsqueda de captar a esos afiliados, a esos pacientes para hacer un tratamiento con sus médicos de cabecera.